Robinson Cano Este sábado en exclusiva Tienes que verlo en Pégate y Gana con el Pacha Le habla a la República Dominicana A los Estados Unidos y al mundo Tu es pelotero Cano No, no es fácil, sabes que hay fanáticos que entienden que Porque tu ganas cierta cantidad de dinero Tu eres una máquina Tu tienes que ir todos los días a hacer tu trabajo Tu tienes que... Robinson Cano Sus inicios, su evolución, su éxito en las grandes ligas Su fundación, su aporte a los más necesitados Robinson Cano Y creo que la mejor idea para mí fue donarle una a cada uno A los municipios que están aquí Su visita al Palacio Nacional Su amistad con el presidente de todos los dominicanos Danilo Medina Sánchez Robinson Cano Como nunca antes se desnuda No te arrepientes de nada al camino Nunca me arrepientes de lo que hago De verdad que son decisiones que uno toma como jugador Y de todo su negocio Tienes que verlo en exclusiva Otro palo de la alma y la voz del pueblo Este sábado Pégate y gana con el Pacha Fondo Pondo 40 Fondo 40 Gracias.